Aunque la higuera no florezca, en la vida ensaya frutos, aunque falte del olivo el producto y los sabrados no den mantenimiento y las ovejas se ha quitado de la majada y no haya marcas en los corrales, con todo yo me alegraré, Jehová y me gozaré con el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza Jehová el Señor es mi fortaleza, mi fuerza es Jehová Aunque la higuera no florezca, en la vida ensaya frutos, aunque falte del olivo el producto y los sabrados no den mantenimiento y las ovejas se ha quitado de la majada y no haya marcas en los corrales, con todo yo me alegraré, Jehová y me gozaré con el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza Jehová el Señor es mi fortaleza, mi fuerza es Jehová Jehová el Señor es mi fortaleza, mi fuerza es Jehová No habrá poder en este mundo que pueda separarme de su palabra Construye tu casa sobre la roca que es Jesús Construye tu vida sobre la roca Construye tu vida sobre la roca y durará No habrá poder en este mundo que pueda separarme de su palabra Construye tu vida sobre la roca que es Jesús Construye tu vida sobre la roca que es Jesús Construye tu casa vida sobre la roca que es Jesús Construye tu casa, vida, iglesia, que es Jesús Construye tu casa, vida, iglesia, que es Jesús Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver Que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió Él mis culpas quitará y la entrada me dará Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama es verdad y me cuida en su bondad Cuando venga bien yo sé, viviré allá con Él Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama La Biblia dice así Amén Amén ¡Qué ternura! Entonces Corixto lo canta con mis niños Cantemos Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. ¿Y por qué? Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso coro, ¿cierto? Qué hermoso, nostálgico, nos transformó. Eso reavivó mi alma. Nos transformó, nos reafirmó. Miren, chicos, siguen saludos. Saludos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El rey de gloria me ha transformado, el rey de gloria me ha transformado, el rey de gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cómo decimos? ¡Amén! Un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol, en el más allá. Bendito Cristo contigo estaré, bendito Cristo contigo estaré, bendito Cristo contigo estaré, en el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor, ven sin demorar. Maranata significa bien el Señor, maranata significa bien el Señor, ven sin demorar. Gozo es tú, no será Cristo, permanece lo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor, gozo es ser del testigo, gozo es Cristo por amigo y disfrutar de su presencia. Gozo es el Señor. 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 Gozo es el Señor, alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé el secreto, es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo al niño del pecado, pronto iré al Santo Cielo, gozo es el Señor.